Feliz de recibir el premio Luis Buñuel de la cuadragésima cuarta edición del Festival Internacional de Cine de Huesca, el guionista, actor, director y dramaturgo francés Jean-Claude Carrière destacó el amor lúcido que tiene por México. Tengo amigos muy cariñosos en México y voy varias veces. Es un país, para mí, seguramente con la India, de los más interesantes del mundo. Aseguró que le gusta la visión mexicana de la relación entre la muerte y la vida. Los vivos ya son un poco muertos y los muertos siempre se quedan un poco vivos. Es una cosa muy particular en México. La diferencia entre la muerte y la vida no es la misma que en otras culturas. Aseveró que México, junto a Argentina, son los países de América Latina con lo más interesante desde el punto de vista cinematográfico, además de algunas películas colombianas. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España, Notimex.